En diciembre de 31, murió Roberto Tremente, falleció rágicamente, en momento y no por duro. No habrá sustituto alguno, sustituto alguno, aunque algunos no lo crean. No importa que otro junto sea, lo mejor sobre el terreno, después que murió el moreno, son muchos los que alemean. Después que murió el moreno, Roberto Tremente, son muchos los que alemean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!